¡Ale! ¿Botaste todo, Aluna? Sí, la Rosita se encargó a primera hora de barrer con todo el perfume de la casa. Oye, yo nunca me imaginé que la madrina fuera capaz de crear un perfume tan tóxico. Así son los genios, pues, easy, top. De tan inteligente se equivocan. Tienes el caso de Einstein, que creó la bomba atómica y nadie le dijo nada. Oye, ¿qué está haciendo esa tonta diciéndole a todo el mundo que bote su perfume? ¿Qué se cree la imbécil? ¿La dueña del circo? Eso lo dice de puro picado, más alegre. Como la ricarda se quedó con el cristiano y tú te quedaste sin pan ni pedazo. Pero amiga, no te preocupes. Ahora que no existe el agua en luna, este pueblo se va a llenar de hombres. Pero yo me voy a quedar con mi cristiano. Porque lo tenemos al mismo destino, para que tú sepas. Yo no voy a estar al lado de un hueso bruto. Todavía no me he jugado a mi última carta. ¿O por qué crees que volví a mi activo en look? Chao, Isidroita. ¡Cristián! Bien, oye. ¿Vení a cerrar tu cuenta? No, ¿por qué? No, porque... ¿cómo te vaya a ir? Mira, Ricardo. Yo no pienso sacar ni siquiera un peso de mi cuenta al Banco del Estado. Acuérdate que yo te voy a venir a ver todas las veces que pueda. Qué bueno, porque... Porque lo mejor de todo es que todavía nos queda harto tiempo para estar juntos. ¿Por qué hacer una cosa así? ¿Qué importa? Sabes perfectamente bien que siempre me ha importado todo lo que tú hagas. Fue un accidente, Fernando. Fue realmente un accidente. Esa flor llegó a mí por casualidad. Ha sido el único hombre que he amado en mi vida. Lo iba a dejar todo por ti. Y me abandonaste. Sabes perfectamente bien el precio que pagué por ese abandono. Esa noche en la quebrada de la rosa... Lloré, 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 lloré hasta que se me secaron los ojos. Cuando me di cuenta que nunca ibas a llegar a buscarme. Pues no sé. No sé cómo ni por qué llegué al jardín de Jorge Patiño. Es cuando creí que me iba a morir de pena... ...de dolor, de rabia. Esa flor... La novia de la noche... ...surgió como un regalo para calmar mi sufrimiento. Y entonces inventaste ese perfume y... ...y diste de rienda suelta toda esa locura. Ay, por Dios, Elena. Por Dios. Estaba tan dolida, Fernando. Tan dolida. No quería nada. No quería cita. Sin cumplir. No quería más lágrimas. No quería más dolor. No quería más nada. No quería hombres en este pueblo. Si yo no iba a ser feliz... ...nadie iba a ser feliz. Lo hice todo por ti, Fernando. No quería recién. No quería lengua.